A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos al Hijo de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muchos cristianos batallan con dudas sobre su salvación. Al mirar sus fracasos, se preguntan si en realidad son salvos. El apóstol Juan escribió su primera epístola para asegurarles a los creyentes su seguridad eterna. En ella menciona tres maneras mediante las cuales los creyentes pueden autoevaluarse para ver si de verdad son salvos. La primera es la prueba de la palabra. Los cristianos genuinos creen lo que dice la Biblia acerca de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo para morir por los pecados de la humanidad. La segunda es la prueba del testimonio. El Espíritu Santo habita en los verdaderos creyentes, experimentan su obra transformadora, y Él les da la convicción de que pertenecen a Cristo. La tercera es la prueba del caminar. La vida de Cristo fluye a través de sus seguidores, la cual es evidente en las palabras, actitudes y acciones de cada uno de ellos. Los pecados que una vez amaron ahora les repugnan, y la obediencia a Cristo es la nueva dirección de sus vidas. Aunque no podemos estar seguros de la autenticidad de la fe de otra persona, Dios no quiere que sus hijos vacilen en la incertidumbre acerca de su propia salvación. Por eso, la primera epístola de Juan dice, Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.